¡Adiós, chinchingos! ¡Adiós, chinchingos! Bueno, hoy estoy nuevamente acompañada por mi hermana Rebeca y juntas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar sobre esas cuestiones que nos han chocado muchísimo cuando llegamos por primera vez a América Latina, lo que se dice choc cultural, ¿no? Sí, la verdad que algunas son muy graciosas. Así que si quieres saberlo... ¡No te vuelvas! Primero, yo cultural. A ver, Rebeca. Hay mucho contacto físico. La gente se besa, se abraza, todo el tiempo te tocan la mano, te tocan el pelo. Y bueno, veníamos de Corea donde uno mantiene distancias. Nunca nos damos besos a menos que tengamos una relación romántica. Y bueno, al principio estábamos bastante abochornados porque toda la gente venía y te tocaba. O te quería besar, ¿no? Cuando nos querían besar amigas estaba bien, pero cuando ya eran chicos nos daba vergüencita también, ¿no? Y bueno, especialmente para alguien como yo, que yo le tengo medio miedo a los gérmenes. Otra cosa chocante fue que se comparte todo, ¿no? O sea, desde el mate que se pasa todo, a los vasos... O las botellas de cola o vaciosa. Exacto. De agua. Exacto, y que no es tan común en Corea, por ejemplo. Sí, bueno, en Corea de hecho hasta las botellitas de agua en general no apoyamos el pico en la boca, ¿no? Tratamos de hacerlo así suspendido en el aire. Sí. Pero sabemos, entendemos que es una cuestión cultural. Bueno, tercer choque cultural. Vieron que en América Latina es súper común lo que es la sobremesa, ¿no? A esa conversación que mantiene la familia después de comer, ya sea en la casa o en un restaurante. Bueno, si ustedes van a Corea y van a un restaurante, y si no se van, no sé, a los 15 minutos después de terminar de comer, muy probablemente alguien se va a acercar y va a decir, ¿necesitan algo? ¿Van a seguir pidiendo? Un poco al principio decíamos, pero ¿qué tantos temas hay para hablar, no? Después entendimos que esta cultura de sobremesa es muy linda también, ¿no? En donde uno comparte tales anécdotas del día. A mí la verdad que le llegué a encontrar un gustito también a la sobremesa. Sí, un domingo sin sobremesa no es domingo. El cuarto punto. En Corea todo el mundo se saca los zapatos al entrar en las casas. Obvio. Cuando llegamos a América Latina invitamos a la gente a nuestra casa y la gente se ponía muy nerviosa cuando le pedíamos que se sacaran los zapatos. Hubo un amigo que trajo medias rotas, que estaba tan colorado y estaba dubitativo de si se sacaba o no los zapatos en la puerta. Y después nos contó, tengo la media rota. Aún giritos. Quinto choque cultural. En Corea se toma todo caliente. Sí. El agua. Filesita el agua. Claro. Con las comidas. La típica es un té que se hace con cebada tostado, ¿no? Puricha le decimos en coreano, que es riquísima. A nosotros nos encanta. No sé, es digestivo también. Es re saludable. Y claro, cuando veíamos en América Latina que siempre pedían gaseosa, cola, agua fría, inclusive en pleno invierno. No tienen frío. Claro. Sexto choque cultural y tiene que ver con esto de los respetos a los mayores. En Corea nunca se lo llama a un abuelo o a una abuela por el nombre de pila. Claro. No se les dice abuelo o abuela. Y esto aplica no solamente a nuestros propios abuelos, sino a cualquier abuelo de la calle, ¿no? Es más, en general, si alguien es mayor que uno, tiene más edad, no se los llama por el nombre de pila, sino que se les dice o ni, o pa, jong. En América Latina nosotros llamamos a Juana, a María, a los suegros, suegras también por María, Ana, por el nombre de pila. En Corea jamás podría suceder eso. Número 7. Esta me encanta porque cuando llegamos a América Latina vimos cómo les encanta a la gente bailar. Bailar por todos lados, en fiestas, en casamientos. Y no es solamente a la gente joven que les gusta bailar, es de los bebés hasta los abuelitos, hasta las 7 de la mañana a veces, ¿no? Cierto. De hecho, al principio decíamos, pero el casamiento es casi una excusa para bailar. En Corea es muy diferente. En general los casamientos son para comer. Se canta, a la gente le gusta cantar. El octave choque cultural en realidad lo tuvo Rerex. Cuando estaba en Corea, a mí me habían enseñado que cuando uno ve algo malo, o responsabilidad cívica, uno tenía que reportarlo a las autoridades. Por ejemplo, si estás en la escuela y ves que alguien se está copiando. ¡Maestra! Este se está copiando. Bueno, en América Latina, imagínense, la primera vez que fui a la escuela, vi a alguien copiándose y dije, ¡Maestra! Bueno. No sé, hay diferentes formas de llamar a ese tipo de personas, ¿no? Creo que le dicen alcahuete. No sé, ustedes me ayudarán cómo se califica a los que delatan. El noveno choque cultural es bastante común. Bueno, veníte más o menos a las ocho para comer, así picamos algo juntos. Claro, el coreano llega a las ocho en punto con un hambre terrible, porque encima nosotros cenamos temprano. Y de pronto, claro, llegamos a las ocho y las otras amigas llegan a las ocho y media, nueve. El dueño de casa recién a las ocho y media empieza el fueguito. No sé, armar la pasta. En general, los coreanos cuando se los cita a cierta hora, ya tenemos la mesa lista como para que los invitados se sienten en la mesa y empiecen a comer. No sé si alguna vez han estado en un restaurante coreano. Lo que a mí me encanta es que uno se sienta y ya empiezan a sacar los platitos y la comida es instantáneo, ¿no? Mientras que en la cultura latina uno pide la comida y tarda 15 minutos, a veces incluso más. Los señores mozos también toman su tiempito, ¿no? Tienen como su ritmo, entonces es como que uno tiene que adaptarse al ritmo de ellos. Si no llegan en dos minutos, capaz que se levantan y se van a otro restaurante, ¿no? Número 10. Este está muy relacionado con K-Beauty. Porque cuando llegamos a América Latina, nos dimos cuenta de que la gente intentaba broncearse. Sí, que de hecho decíamos, ay, pero qué horror, se está exponiendo así tipo lagarto al sol. Con lo tanino que es y con las manchas que produce. Ustedes saben de todo esto, ¿no? Que siempre yo les digo. Pero después entendimos que se estaban bronceando. Que a las latinas, a los latinos, les gusta tener la piel morenita, tostada, ¿no? Como se dice. En Corea, al revés. En Corea, en realidad el sol, se le teme mucho al sol. Andamos con paraguas. Paraguas de sol. Sombreros. Paraguas de sol. Nos cubrimos todas. De hecho, en la playa, muchas chicas no se ponen bikinis, sino se ponen esos como enterizos, pero tipo para buceo, que cubre todo el cuerpo, literalmente. Ay, Rebex, la verdad que hay un montón de cosas que podríamos hablar sobre este tema. Y si quieren saber más sobre estas cuestiones de identidades, de qué somos, bueno, les recomiendo que puedan ver otro videíto, que es una charla que dio mi hermanita, Rebex, en TED. Sí, les voy a dejar el link en la caja de descripción. Así que no se olviden de dar una vueltita, hacer click y darle muchos me gustas, ¿sí? Bueno, gracias Rebex nuevamente por acompañarme. Gracias a ustedes por estar allí, como siempre les digo, por estar del otro lado. Por supuesto, un like a este video. Les voy a agradecer y a suscribirse, ¿sí? Nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!